Hey que tal amigos, Hipólito Delgado de HD.com.do Tengo aquí el Alcatel Pop 4 Plus Que hemos estado utilizándolo por unas cuantas semanas Y a continuación vamos a traerles el review completo Para que si tenían pensado comprarlo Aquí tengan una buena forma de tomar la decisión Así que vamos con el review Su diseño no es nada fuera de lo común Está construido completamente en plástico Y a pesar de su gran tamaño y grosor No resulta tan pesado Precisamente gracias a su construcción en plástico En el frente no tiene botones físicos Sino que los botones de inicio, atrás y multitarea Están en el cuerpo del teléfono pero son táctiles Arriba cuenta con un LED para notificaciones El auricular y la cámara frontal con flash En el borde superior tiene el jack para los audífonos Del lado derecho los botones de encendido y volumen Debajo el puerto micro USB Mientras que del lado izquierdo está completamente plano La tapa trasera se despega para poder acceder a la batería Y las tarjetas SIM y micro SD Esa tapa es de un plástico en terminación glossy que se ve muy bien Aquí tenemos la cámara principal con su flash así como las bocinas En sentido general tiene una apariencia común y corriente Nada que provoque miradas pero tampoco se ve mal Digamos que es un teléfono útil para un presupuesto moderado El Alcatel Pop 4 Plus tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución 720p Y aunque la calidad no es comparable con la de un teléfono de gama alta Es bastante buena comparándola con la de otros teléfonos de su mismo rango de precio Por su tamaño es excelente para consumir contenidos multimedia como fotos y videos Aunque me hubiese gustado un poco más de brillo Sobre todo para poder verlo mejor en ambientes de mucha luz Creo que la pantalla grande es el mejor punto de este celular Porque a nivel de desempeño deja mucho que desear Pero ya hablaremos de eso a continuación Las especificaciones técnicas del Alcatel Pop 4 Plus son bastante moderadas Tiene un procesador Snapdragon 2DS Quad Core a 1.1 GHz con 1.5 GB de memoria RAM Tiene memoria interna de 16 GB expandible vía micro SD a 32 GB adicionales Como ven son especificaciones técnicas muy bajas y créanme que se siente en la experiencia Ya que el equipo es extremadamente lento Él funciona bien para cosas básicas como revisar emails o navegar en internet Pero desde que pasamos a cosas que no son tampoco tan demandantes como Facebook, Twitter e Instagram Es prácticamente inservible de lo lento que es No me atreví a intentar jugar con él porque mi paciencia no daba para tanto Viene con Android 6.0 Marshmallow Lo que al menos resulta ser un plus el hecho de no tener una versión tan vieja de Android La cámara principal es de 8 megapíxeles y graba videos en resolución 720p a 30 cuadros por segundo Mientras que la cámara frontal es de 5 megapíxeles y también cuenta con Flash LED El software de la cámara es muy básico en cuanto a opciones Solo tiene el modo automático, HDR, panorama, escáner y face beauty En sentido general puedo catalogar ambas cámaras como decentes Porque para ser sincero esperaba que los resultados fueran peores de lo que pude conseguir A continuación pueden ver algunas fotos hechas con el Alcatel Pop 4 Plus Para que juzguen por ustedes mismos En cuanto a la batería no tengo quejas Tiene una con 2500 mAh de capacidad que dan para todo el día sin muchos problemas Aún así tiene un modo de ahorro de batería que podemos hacer que se active automáticamente cuando queda 15 o 5% Y de esta manera prolongar más la vida de la batería del equipo Bueno amigos ese fue el review del Pop 4 Plus de Alcatel Un teléfono con una pantalla grande Unas prestaciones un poco débiles a nivel de desempeño Pero un muy buen precio y no se ve para nada mal Así que si les gustó el review recuerden recomendarlo a quienes ustedes crean que les pueda interesar Darle like, dejar comentarios con cualquier pregunta que tengan O comentario adicional Suscribirse al canal para que no se pierdan los siguientes reviews O una notificación Y nos vemos en el siguiente